por eso que es tan importante siempre estar conectado siempre hasta los 120 años estar conectado con la torah estar conectado con los hajamín no hablar mal de los hajamín la peste mayor de am israel la peste mayor es que se habla mal de los hajamín no hay otra peste y coronavirus ni nada siempre sentarse en la mesa de que hablan a ver a quién va a hablar hoy a quién le toca voy a ver si hablamos de este hablamos del otro ahora vamos a empezar del otro decimos una cosa cuántos raparistas en la ciudad se cuentan con los dedos no tenés otra cosa más que hablar de que los rambanes sabe por qué satán hace eso porque la estructura del pueblo de israel si no hay raparismo no hay pueblo quién pasa la torah entonces el bien será está metido en la vera de a rara a ver quién va a ser ese de la dadcora que va a empezar a poner un poquito de le aplique esta medurá encender la mecha nada más después se va después se va enciende la mecha y chao vos pensabas que ese rabe era un raba así mira ahora el raba es secreto y mitad anda abajo de la abajo de la bandosa hay que saber que acabó su arujo cuando colocó en la torah la shira que la decimos todos los días nosotros decimos para mí no va a ser como se ha dado cuál es la actúa la actúa la mayor grandeza que llegó el pueblo israel cuando dijo la el cántico después de ser del mar que acreditaron en dios y en sus siervos mosé hay un líder hay un rap tordor de dorsal tordor de hajamar cada generación por la bola pone a los raparín se piensa que los raparín se ponen no no la llamada en más eje pesajín dice bora hola elige a ver este dor va a tener se merece este raro el otro 2 se merece el otro raro entonces cada vez que nosotros estamos hablando mal de un raro de un dormido estoy cumpliendo para arriba porque estoy diciendo soy merecedor a esto por eso que les trata se me hay que ponerse fuerte en estar conectado con los bateques en el siot con la torah dosa con los hajamín y saber que acabó su arujo lo único que quiere del pueblo de israel es que tengan todo lo mejor todo lo mejor no es que a su salón una persona dice bueno yo voy a ir a beta que en eso voy a estar conectado a jamín me va a ir mal no me va a ir las cosas como yo no al revés toda la verajada está aquí en el templo a cada uno que saca su luz nos da todas las verajotas de su por haber a nosotros a nuestros familiares a nuestros hijos nietos viniendo tartara nietos en la parnazada el todo a colpo para que podamos crecer que podamos evoluir que podamos ser grandes personas realmente a me en fin de la zona